Música Salí tan de culo con tanta prisa que se me olvida Como digo, no me llevo música, entonces ya no he caído Cuando llevo música, como me la engancho aquí, me acuerdo Me voy a venir sin banda, pero como va a ser muy poquito rato Un poco de calor y ya está, un poco de sudor y ya está No pasa nada Bueno, ya tenemos el senderito de las subidas, de las cuestas Vamos para allá, pero antes comento Que estoy dolorido de piernas Porque sí que es verdad que se nota Hice bici varios días, como os comenté Pero se nota que las piernas no están igual Y tengo casi como agujetas, ¿vale? De ayer Y otra cosa quiero comentar Ahora comento arriba ¡Gracias! 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 Buenas raíces, ¿eh? acordaros, la banda va bien para que él se te meta el sudor del ojo acordaros, bueno pues bueno, nada, me van mandando mensajitos de un grupito que tenemos en Whatsapp, vale y nada, parece que ya digo, cuando veis este vídeo pues a lo mejor ya otros youtubers ya han puesto sus propios vídeos porque hemos quedado un poquito así, que cada uno pondrá en su canal este pequeño cambio que vamos a hacer es una idea un poquito global de todos y creo que puede estar muy bien en resumen, si ya habéis visto vídeos de otros pues ya lo sabréis, pero aunque esto es verdad que falta todavía por decidir mucho de qué manera lo vamos a hacer cómo nos vamos a organizar o no sé, pero bueno creo que va a ser en pocas palabras un antes y un después como les he comentado ahora en el chat creo que va a haber un antes y un después en lo que es un poquito el deporte en general de correr, sobre todo de trail pero también de correr porque también hay gente de asfalto bueno creo que va a estar bien la idea básicamente es agruparnos un poquito muchos youtubers hay más grandes, más pequeños de todas las medidas pero bueno todos al final estamos locos por el deporte al final la conclusión es esa lo que nos une es un poquito estamos todos un poco locos por esto y luego pues bueno hay gente que que dentro de estar loco por el deporte o loco por el trail o por yo que sé por mountain bike por lo que sea hay gente que hace youtube y gente que no pero bueno un poquito en este caso va a ser un poquito la gente que hace youtube pues eso juntarnos un poquito y bueno conversar entre todos pues no sabemos muy bien como nos organizaremos de horarios y si unas veces pues yo que sé vamos a estar 3 vamos a estar 5 vamos a estar 6 vamos a estar 2 no lo sabemos muy bien pero bueno ya iremos viendo y básicamente lo que vamos a mejorar es creo yo que los directos van a ser sobre todo más amenos más divertidos yo creo que va a haber más cachondeo porque cuando hay más pues nos liamos ya además creo que va a estar bastante interesante yo creo que sobre todo va a ganar toda la comunidad de youtubers de tipo trail running que ya vemos por España y por otras zonas también de fuera de España y también en Argentina como está Leonardo por ejemplo y bueno creo que sobre todo a la gente lo va a pasar más divertido va a ser menos menos tocho que cuando me pongo yo solo ahí buenas aquí estamos directo creo que va a estar mejor bueno pues nada yo voy a seguir a lo mío y nada va a haber novedades no sabemos muy bien cómo nos vamos a acabar organizando pero creemos que va a haber buena sintonía y que los directos van a ser sobre todo más amenos va a haber muchos más canales posiblemente que hagan directos no solo el mío no solo el mío a lo mejor y ya sabéis más que el Iván Alberto en fin un poquito Carlos que vamos haciendo directos pues bueno va a haber más gente a lo mejor haciendo directos pero pues a lo mejor yo estoy en ese directo otro está en tal directo en fin creo que va a ser un poquito va a estar bien yo creo que sobre todo vamos a ganar en calidad en los directos en general vale pues venga hasta la próxima iba a hacer un vídeo un poco mío pero al final ya hemos hago esta explicación y le dojo un vídeo ya más para este tema vale hasta la próxima adiós